Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta ocasión, qué gusto que nos esté acompañando nuevamente en el repaso de la lección de Escuela Sabática, estudiando, ando le saluda a su amigo y pastor Obed Cruz Gómez, estamos al lunes, lunes 22 de mayo, recuerde que puede compartir los audios y de esa manera permitir que otras personas conozcan el Evangelio de Dios. Por favor, antes de iniciar con nuestro estudio el día de hoy, te invito a que inclines tu rostro y vamos a buscar a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias Señor por tus bendiciones, porque tú eres fiel, porque tú nunca nos has abandonado. Imploramos Señor que tu presencia esté en nuestras vidas durante este día y así como salgamos de casa podamos regresar. Imploramos tu bendición en estos momentos de estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El vino de la ira. En esta mañana te invito a leer Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 y 2 y el versículo 15. También busca el capítulo 18 versículos 1 al 4. En base a estos versículos responde la pregunta ¿Cuán extendida es la influencia de Babilonia? El sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. Satanás está enfurecido porque el evangelio se proclama a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14 6. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Mateo capítulo 24 versículo 14. Por lo que emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17 versículo 2. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 2 continúa su explicación del misterio de Babilonia la grande al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué es la fornicación? Es una unión ilícita. En el sistema eclesiástico caído es la unión con el estado. En el sistema de la iglesia verdadera la iglesia está unida con Jesucristo. La iglesia caída mira a los líderes políticos de la tierra en busca de poder y autoridad. Busca que el estado decrete su voluntad. En lugar de sacar su fuerza de Jesús como su verdadera cabeza. Ella mira al estado en busca de apoyo. Apocalipsis 17 2 prosigue con su dramática descripción. Y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo derramada para nuestra salvación en la cruz. Según Mateo capítulo 27 26 versículos 27 al 29. En Lucas 22 20 Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando el vino nuevo y puro del evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Mateo capítulo 15 versículo 9. Fíjate también que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. En otras palabras, por más corrupto y malvado que sea el sistema, su alcance es tan amplio que abarca por lo menos durante cierto tiempo a sus fieles o pueblo mío, como él los llama. Sin embargo, llegará el tiempo en que Dios los llamará a salir de ese sistema corrupto y malvado que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa, esta habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Apocalipsis 18.2. ¿Qué función tienen los que proclaman el mensaje de los ángeles al ser usados por Dios para llamar a mi pueblo, su pueblo, a salir de Babilonia? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando y recuerde que lo esperamos el día de mañana a la misma hora. Que Dios lo bendiga. Gracias por ver el video.